El 60% de mis entrenamientos estoy en el piso, pero bueno, es parte de la disciplina también y del deporte. Desea bailar, lo primero que sentí fue algo en lo cual pude ver que me podía liberar. Nunca creí que iba a llegar hasta acá. Cuando entro en la cancha, estoy muy feliz. ¿Qué siento cuando bailo? Echa diversión, la alegría. Es algo muy fuerte. Me gustaría participar en los Juegos Olímpicos. Andar en skate es algo que me salva. Requiere esfuerzo y sacrificio, pero poder se puede.